A ver, mirá lo que tenés que hacer, subo, a ver, esperá, que me bajo los pantalones. Hacemos esto, hacemos un plie acariciado, muy bien Susana, muy bien Susana. Ahora, cadera y me agarro, me agarro el pompi, eso, pero estira, estira, subo, eso. Uno, dos, a ver, uno, dos, dos. Acá, bajo uno, uno, dos, ahora, uno otra vez, para el otro lado, eso, me acarició, dos, me acarició. Ay, me muero. Lo saco, lo saco, es difícil. Me muero. Bueno, pero... Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. CC por Antarctica Films Argentina